y esta moto de dónde la sacaron dios mío qué es esto es un transformer o qué a punta de retazo la sacaron y bueno mis parceros bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos esta yamaha rt 180 que no dan ni un dólar por ella está oxidada tiene las llantas reventadas están de cambio no tiene cáliper delantero no tiene bomba delantera qué vamos a hacer aquí sin bomba de freno y sin cáliper bueno en el día de hoy vamos a armar esta derrete con los retazos que tenemos en el taller ahí podemos ver de que ya se le instaló una recámara está más remendada que mejor dicho vamos a ver de qué sale en esta moto vamos a instalarle carburador le hace falta aquí pueden ver carburador tanque silla cáliper la leva de freno el guarda sería lo último no tiene tuerca en el eje vea ahí está suelto no tiene ni la base le hemos sacado de el garaje la moto está en unas malas condiciones pero bueno en el día de hoy vamos a colocarla a vivir la tapa de la volante vamos a ver en qué estado está pues no está tan oxidada no está tan llevado más bien es como por pintura externa vamos a ver cómo se encuentra la volante veis la varilla de freno si la ve esa la traía no la moto no traerá nada la moto llegó sin nada solamente con el motor ahí pues con el caliper delantero pero lo quitamos para la azul a la que yo corto ya está está ha sido el desbarato entonces para armar otra la idea es armar esta con los retazos que tenemos acá en el taller bueno ahí vemos ahorita que resolvemos mientras acá se quita se extrae con el extractor la volante eso eso es una llamada compacto de suzuki un acelerador de acelerador de octavo de cuarta cual es bueno aquí vemos la volante miren cómo está esto acá adentro uy eso está re nuevo está bien nuevo la idea que es limpiar cuánto la rifa gratis o qué o cuánto vayan pensando a ver a cómo vale la rifa de esa a ver ven comenten comenten a ver esta moto para arena para que corran en arena oiga comenten a ver cuánto ponemos la rifa un motor de rt 180 50 pistón orina en contra rectificada recién ok que carburador le vamos a montar cortina plana que esta moto realmente está original pero un carburador chinito es original que dice ninguna marca no nada más pw de este no original pero no dice nada bueno estaba con este carburador vamos a instalar un cortina plana está por aquí abajo este es el cortina plana que le va a poner un caging aquí está ya se le está colocando lo que es el resorte para ser instalado no ya no tenía la puntera ya estaba sin puntera mira esto ven está repodrido ya aquí está el carburador instalado solamente vamos a mover lo que es el encendido vamos a quitar esta la retirar pero porque trae bobina de luces y cargas esta moto no lleva luces porque trae pero porque trae bobina de luces y no trae luces la moto a todas originalmente la rt 180 todas vienen así pero igual no trae luces es algo opcional para colocar la luz delante si porque normalmente traen un tablero no traen un bombillo una farola pero viene el ramal viene para conectar la luz vea un dato que no sabía vea pensé que había que agregársela pues o sea que vamos a retirar esto como una moto que puede que le demos uso para tierra no es necesario una bobina de luces no está la bobina que vamos a quitar no y ahí para allá se instala no es más nada estos cables llegan hasta acá arriba pero tú lo que haces es nada más eliminarla desde aquí y ahí para allá no tocan más nada solo le ponen la masa para acá masa viene siendo esta ahí va ¿qué? vamos a rifarla y vamos a rifarla por eso ¿cuánto creería usted que podemos colocar la boleta? ¿cuánto cree que podemos colocar la boleta? está bien feita ¿cuánto podría poner una boleta? ¿a un dólar? ¿por a 10 mil personas? a un dólar a 10.000 personas 10.000 dólares bueno tenemos tenemos el rete que están muy muy enteras y esa si nos la damos a 10.000 están intactas ustedes que han visto los videos pasados hemos mostrado el rete que están, mejor dicho que no le hace falta nada eso lo estamos haciendo pues porque teníamos una moto acá en el garaje ya tirada y antes le estaban sacando repuestos, ahora vamos a devolverle lo que le sacaron realmente y darle vida porque no se había encendido desde que llegó ¿cuánto tiempo ha pasado? ya que hace unos dos años o que? que llegó esa moto acá, por ahí año y medio le pongo, año y medio hace año y medio teníamos esta moto aquí tirada, no la no habíamos animado no nos habíamos animado de de darle vida hasta ayer que Toño y Sebastián la metieron acá y bueno ya le han ido haciendo cositas le pintaron lo que fue el cilindro de la culata la bola no le pusieron un carburador no funcionó, le están instalando este que era el que tenía originalmente pero es chino le instalamos un cortina plana recámara esta recámara estaba aquí esta viene siendo una de las rezagadas prácticamente que ya no usamos pero vamos a utilizarla no sé cómo van a hacer porque esta moto en teoría la van a llevar para enduro se va a utilizar en enduro o para trillar te imaginas que se meta una piedra por acá abajo la bollada va a ser seria bueno aquí ya la bobina de luces fue retirada esta masa venía en la bobina de luces aquí es donde está el punto que la masa hay que ponerla en la de encendido o sea aquí está siendo como una arandelita y ahí ya funciona vuelve otra vez se instala se adelanta el tiempo y se da listo aquí ya quedó si usted dice que este es pero que está malo mire nada más el ring el aro delantero yo no había visto este aro delantero mira se está ya mandado a recoger eso está reoxidado este es el adictivo bueno por este lado aquí ya se lo está haciendo se le está limando lo que es el portagobinas la platinera para poder adelantarle el tiempo entonces le tienen que hacer o sea se le tiene que comer un poco un poco nada más no mucho uy yo esta parte yo no la había visto uy no 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 esto que fue lo que le echaron si no lo ve si aún mezcla cemento uy yo si creo ahora si no es tan malo mire no es tan malo pero digo que las apariencias engañan que necesita que calibre más el ojo eso es lo que necesita que calibre más el ojo bueno vamos a ver si enciende o no ahora si estamos preparados hay que mandarle unas horas para abajo con la prendilla ah ahi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!